¡Jorge Luis Figueroa Guzmán lleva 19 años con una academia de béisbol en Sabana Perdida, que según testigos ha servido para formar jóvenes en valores y muchos han logrado incluso firma en las grandes ligas, por lo que ante la acusación de agresión sexual y violencia física en perjuicio de dos adolescentes, sus familiares y vecinos entienden que alguien busca dañarlo. Uno de esos jóvenes, o sea la madre de uno de esos jóvenes ya hizo una desestimación del caso, porque entendió que las cosas no son como se habían dicho. Nosotros estamos aquí porque aquí están los padres de muchos de esos adolescentes. Ya hemos ido a tres conocimientos de medida, pero por unas pruebas que el Ministerio Público aún no ha querido entregar de ocho jóvenes que testificaron a favor de él, no se ha aplazado la medida de coerción. El joven que lo está acusando, lo que tenía tres semanas, tres meses con él, y él no quería hacer lo que él le decía, y porque le dijo que lo ibas a sacar de la pensión, dijo que le iba a hacer un daño y que le ibas a acusar de lo que está haciendo. Samuel Linares afirma que fue entrenado por Jorge Luis Figueroa Guzmán y que es un ejemplo de buenos valores. Jorge nos inculcó lo que fueron los valores, el respeto y la responsabilidad, y nunca escuchamos lo que tenemos en la liga, un caso como este. A Jorge no se le tiene prueba, una madre desistió del caso, se le puso un médico al otro muchacho y no hay prueba. El Ministerio Público, ¿qué es lo que quiere? Prisión preventiva y ya, sin investigar ni nada. Mientras que Mayra Vargas, madre de un joven que también fue entrenado por Jorge Luis, dice que en este caso se comete un abuso. Como vecino también conozco a su familia hace ya unos 5 o 6 años, y de verdad que es injusto lo que está pasando con él, es injusto que lo tengan privado de su libertad, sin pruebas, sin nada, y ¿quién va a decir que un montón de personas se va a prestar a apoyar a una persona que supuestamente es culpable? Es injusto, de verdad, y queremos justicia para él, queremos justicia. Es un joven honorable, decente. Los amigos de Jorge Luis Figueroa Guzmán se trasladaron hasta el edificio del Grupo de Medios Telemicro para que se haga público el abuso que entienden se comete con el entrenador de béisbol. Para Noticentro, Patricia Pérez.